Ah, volvió, volvió el lobo, volvió. Sí, mira, regresó el lobo, volvió el lobo. Angie, Ariza y J. Benz se reconciliaron en vivo luego que el guerrero dejara de lucir el collar en forma de lobo plateado que le regaló la querida negrita. Bueno, ahora sí, arrancamos la pichón al campo de juego, la gente. Miren qué, miren, viene el crack, viene el crack, por favor. ¡Hala, Jotica! ¡Hala! 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 ¡La rodillera! ¡La rodillera! ¡Hala! El hermano de Gino Acereto apareció muy sonriente y con el collar que le obsequió la guerrera, pues la parejita arregló sus problemas. En verdad yo no debería dejar que esto pase porque lo ponen tan nervioso que no llega ni a la tercera. No me van a suspender, así como sea, se terminó mi grabación. Oye, son las 5, corre. ¡Las 5, si no nos suspenden! ¡Corre, paloma! ¡Dios, nos suspenden! ¡No, corre, son las 5! Me ha sacado mi grabación de si iba a salir para venir a hacer la foto porque si no, me saco. Los conductores del programa y los integrantes de Los Guerreros celebraron el fin de la supuesta pelea de la pareja de amigos. ¡Volvió el lobo! comentó Ian Piero Díaz. ¡Hoy comienza el hombre más enamorado! ¡Ah, volvió, volvió el lobo, volvió! ¡Sí, mira! ¡Regresó el lobo, volvió el lobo! ¡Volvió el lobo, volvió el lobo! Hoy me tocó el ensayo aquí con los chicos, me encanta la alegría que tiene acá Jotita. ¡Chévere, les ve divertido acá los chicos también! ¡Ahora sí, ahora sí saludan, ahora sí saludan! ¡Gino, gracias Gino por hacerme caso! Jotita Benz ha manifestado que Angie es una de las chicas más lindas del programa y que contará todo cuando inicie una relación con la modelo. Si nosotros estuviésemos más adelante en una relación, yo sería el primero en salir a decir que estamos en una relación. Estoy preguntando, yo he visto muchos comentarios que quieren que te pregunten si tú eres una chica 3S. ¡Sí, yo soy 3S! ¿Por qué? Porque soy sola, soltera y culi suelta. ¿Qué? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. La máscara hace una zeta en el suelo. ¿Hace una qué? ¡Una zeta! ¡Ah, el sol!